Andy Gibb en el concierto de UNICEF Ningún video me costó tanto como este La trece veces que lo grabo Por favor, es el talismán de Andy Gibb Que no me deja, dice en bolsilla de channel Tema I got for you Lo bailaba con Karina, mi primera novia de Mar del Plata Llévatela Andy, si sos más lindo que yo Hay que reconocer cuando uno pierde Pero por favor, déjame grabar y canta Vení por ella, te la doy envuelta para regalo Si sos más lindo que una mina, Andy Gibb No más Dark Knight, no más Dark Knight para ti Que se levantaba con alegría y la papapa Pero por favor, déjame grabar Ripeado un VHS, pero por qué se baja el volumen Toca Charlie para mí, a ver si sale esta vela La bola de espejo da vuelta y la papapa con reño 79 Por favor, Dios, que me deje grabar Ningún videólogo dice que estoy robando Con esto del DJ que vengan acá Más de tres horas que me estoy cagando de frío Y mete el falsete de los hermanos Gibb El clásico Y ahí se cuelga el video Pero qué pasa Andy, seguí por favor Andy, no te quedes así Si sos más lindo que una mina, llévatela Andy, DJ y bolsilla te la entrega En vuelta para regalo, llévatela Año 79, la maldición de Andy Gibb Kiss, Sandy, Toto Hotterla You make me feel Qué lindo que sos aquí Lo que mina, vamos Ponele huevo Esa Me temas y tos a ver Vamos Andy, que esta vez sale Para las chicas del chaval Vamos Andy, enloquecete Rompele el tuje a Ricky Martí Mostrale cómo es Por favor, te pido que salga esta vez Año 79, la maldición de Andy Gibb Año 79, la maldición de Andy Gibb